el director de la escuela no hay director o el conserje o el alguien de intendencia no saben si esto lo van a poner aquí porque va a haber una casilla que afuera no es para aquí afuera porque es lo que venimos que se va a instalar una casilla que afuera y a lo mejor van a poner propaganda aquí sale gracias gracias Sí señor Licenciado Gustavo Alcocer Pérez Representante de la coalición Compromiso Por Baja California En este distrito ¿Y usted ya quedó de ahí? Sí, sí, estamos viendo más videos Gracias A todos los actores